sobre las adicciones, ¿no? ¿Es una enfermedad, no es una enfermedad? ¿Cómo calificarías vos? Mirá, yo hoy a los 46 años y ya con 11 años de rehabilitado pude aprender todo en base a esta gran enfermedad. Es una enfermedad que no se cura, yo ahí estaba escuchando que se pueda curar. Esta enfermedad, aquel que se enferma con las drogas y el alcohol, la enfermedad la va a llevar toda la vida. Lo que sí hoy, yo te puedo decir que soy un enfermo rehabilitado porque pude cambiar de estilo de vida. Para eso tuve que aprender nuevamente, ¿no? Cuando tomé la gran decisión allá por marzo del 2012 de dejarme ayudar, llegué a una comunidad terapéutica, a Gradiva, en Buenos Aires, en el barrio de Caballito, y ahí pude entender de qué se trataba. ¿Qué te llevó a hacer ese click, a tomar la decisión finalmente después de tantos años de adicción? Y uno, viste, no se da por vencido. Siempre piensa que tiene hilo en el carretel, uno piensa que es un vicio, que solo la va a poder dejar. Yo empecé con la gran droga, que ahí también estaba escuchando, que es el alcohol, nada más que como es legal, todavía la sociedad y la familia no entiende que es la gran droga porque es la primera, es la que primero te causa la euforia, la que te desinhibe, para después empezar a probar las otras sustancias ilegales. Y así llegué a mi gran amor, que fue la cocaína. Ya como le decís, mi gran amor, ¿no? Tocar fondo me hizo tomar... Me impresiona el ejemplo, hay tantas canciones, tanto escrito sobre esa relación tan especial que se genera con la cocaína, por eso es tan difícil dejarla, ¿no? Es que vos, pasa como un tsunami en tu vida la enfermedad y te arrastra con todo, en lo emotivo, en lo afectivo, en lo emocional y lo único que siempre queda aferrado es la sustancia, ¿no? Y es la gran droga, es la madre de las drogas. Vos tenías hijos, ¿cómo era el tema con tus hijos? Me imagino, leí algo en alguna de las notas que leí sobre vos, Sebastián, que una de las cosas que te hizo reaccionar fue después de una gira larga despertarte y ver a tu hijo llorando, por ejemplo, mirándote. Claro, fue allá por febrero del 2012 que, bueno, hoy estoy acá en el negocio de mi socio y mi gran amigo, que fue el que me levantó de la cama junto con Rocco en ese momento, tenía 8 años mi hijo, y verlo llorar, ver cómo había pasado la situación, fue un momento de poder pensar. Es el momento que muchas veces tenemos las personas que podemos reaccionar, hay muchos que quedan, como siempre digo yo, en la cuarta C, esta enfermedad en el cementerio, y que no van a tener la posibilidad de poder tomar la decisión. Entonces, bueno, ahí pude pensar, me entregué, al otro día, eso era un día jueves, al otro día, el día viernes, llegué a una comunidad en Rosario con un gran terapeuta, como es Horacio Tavares, y bueno, él, después de una larga charla y una entrevista, pude entender que me había derrotado la cocaína y que necesitaba dejarme ayudar para poder modificar mis conductas, que el adicto en realidad es una persona de impulsos, actitudes y aptitudes, y poder empezar a hablar. Fue difícil, esa etapa primera, dicen que es muy difícil, de la rehabilitación. Y la gran tormenta, la gran tormenta de esta enfermedad, Mariana, es pasar los primeros meses la abstinencia, ¿no? Entonces ahí vos, a medidas que te vas limpiando, podés limpiar tu cerebro y tu corazón, porque en realidad lo que hacen las sustancias es lastimar lo más sabio, lo memorioso, lo más inteligente que tenemos, que es el cerebro, y endurecer el corazón. Por eso un pibe mata, porque no puede pensar y no puede sentir. Qué interesante lo que acaba de decir, muy interesante lo que dijiste Sebastián, claro. No puede decidir, no puede pensar, no siente más. Pero bueno, esto no lo hacen imputables. Es que yo no justifico. Sí, lo hacen imputables, porque justamente el artículo dice... No, a ver... No poder... Perdón, que me meta Sebastián. La ley dice, aquel que no puede comprender la criminalidad del acto, y lo que está desarrollando Sebastián es eso, gente que enferma por la droga no puede comprender la criminalidad de sus actos. Pero no son declarados inimputables. De eso se trata este documento que está presentando. Y gente que es declarada inimputable por droga. Perdón, quiero volver un poco con la historia de Sebastián. Sebastián, cuando vos te das cuenta de esto, ¿no? Es una decisión, ¿te sentís habilitado a tomar la decisión de seguir adelante con la rehabilitación? Digo, es una decisión para vos todos los días, ¿no? ¿Consumir? ¿En qué momento deja de ser un tema? ¿O nunca deja de serlo? No, no. No, nunca lo va a dejar de ser, porque el cerebro, como es sabio y tiene memoria, muchas veces te quiere llevar a buscar esa falsa sensación de felicidad que buscó durante años y que le gustó. Por eso es el día a día. El tema es que vos puedas tener esa fuerza de voluntad para poder todos los días pensar cómo tenés ganas de vivir. Es decir, esta enfermedad es la peor porque es muy sabia. Te muestra lo más lindo, te muestra que sos el increíble Jul, que sos la persona que te comes el mundo, porque te causa euforia, tanto el alcohol como la cocaína, pero día a día te van matando el tendón de Aquiles de las personas que es la fuerza de voluntad. Por eso cuesta tanto rehabilitarse después, porque tenés que generar nuevamente esa fuerza de voluntad que tenemos que tener las personas para enfrentar la vida. ¿Qué crees? Y además, cuesta mucho conocerse. Qué interesante. ¿Crees que cuando empezaste a consumir no te conocías lo suficiente y después te empezaste a conocer más? ¿Qué te llevó a entrar en ese mundo? A ver, cada persona es diferente. En una familia somos diferentes. Fijate mi hermano dónde llegó a concretar sus sueños. Hermano mayor tuyo, ¿no? Siempre digo que... ¿O el menor, Javier? No, Javier es menor. Es menor. Javier tiene 39 años, yo tengo casi 47, y mi hermana Natalia tiene 45 años. Somos tres hermanos. Pero, Mariana, a ver, la droga mata... Sí, pero lo que mata son los sueños, los proyectos. ¡Chau! 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 Gracias.